¿Sabías que el avión más rápido del mundo es el Lockheed SR-71? También conocido como Black Bear. Este fue creado por la empresa estadounidense Lockheed y aunque parece un avión nuevo, este empezó a volar en 1964. Llegó a alcanzar una velocidad máxima de 3540 kilómetros por hora, lo que representa tres veces la velocidad del sonido y supera la velocidad de una bala.